Música Cuando voy caminando para la plaza me pregunta si he visto a Miguel Canales Cuando voy caminando por la plaza me pregunta si he visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña que hace mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al provee, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale, ¿qué le estará pasando al provee, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño Él dice que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño Ay, ¿qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz Me dicen, me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz Él dice que es feliz en la montaña, que de allí no quiere ir a salir Él dice que es feliz en su montaña, que adiós no quiere más salir Ay, ¿qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña que no quiere salir Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito Ay, ¿qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!